Un tiroteo entre bandas rivales. Acabó en traje este lunes en el aeropuerto de Balacar. Es importante que tengas una buena relación con Luis Donaldo y tú lo cuidas. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio. El llamado candidato de la esperanza. Hubo un atentado. Le voy a ser honesto. El panorama es muy honesto. Tiene que pegar arriba, si no le van a bajar un punto al mexicano. ¡Hey, niños! ¡Apúrense! ¡Vamos a salir! ¿Y a dónde te los vas a llevar? Me los voy a llevar donde se me dé la gana. Soy su papá, ¿no? Tú bien sabes que no nos separamos por falta de amor. Yo llegué justo cuando lo mataron. ¿Sabes quién mató a Ángel? Ya sé. ¡Eh! ¡No! ¡Junior! ¡Olé, levántalas manos! ¡Asa! ¿Qué te pasa? Necesito que firmes los papeles del divorcio. Teníamos que demostrar que no solamente los hombres pueden dar una gran pelea. No te imaginas la que armaría la prensa. 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 Gracias.